El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó de esta forma en un foro de conservadores que tuvo su sede en México. El expresidente de Estados Unidos y Mercedes Schlapp, por todo el trabajo que han hecho para apoyar este gran evento. Es tan importante para conservadores de todo el hemisferio a venir juntos y defenderse Dios, familia y país. Nosotros debemos asegurar nuestras borders y desmantar los carteles criminales que están haciendo violencia a nuestros pueblos. Nosotros debemos parar el spread de socialismo y no permitir que no continúe a seguir por esta región o nuestro país. Y nosotros debemos construir nuestras economías para levantar nuestros trabajos y nuestras familias. Estoy confiante que las personas reunidas en CPAC, México, estarán en el frente de esta gran mission y lo que es vital. Gracias a CPAC y gracias a Eduardo por su excelente liderazgo. Es un honor estar con ustedes. Se ve pronto. Gracias. Gracias.